... Señoras y señores, beban con responsabilidad. Cualquier persona que parezca intoxicada o se comporte de manera inadecuada será expulsada. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo a todos los que nos acompañan hoy aquí en esta transmisión de uno de los eventos más esperados de la temporada. Un nuevo capítulo de este fantástico clásico del fútbol. Este es el partido que todos quieren jugar y que ninguno quiere perder. El ambiente en el estadio es sencillamente espectacular. Tigno de un encuentro como este. Señoras y señores, no se muevan de ahí porque ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando la verdadera fiesta del fútbol. La fiesta del clásico. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Le sobra prestigio e historia. Le sobra prestigio e historia. No. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Tigres contra Monterrey. Tira al centro. Le sigo una cosa, Diego ¿Quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Esteban Andrada Uno de los mejores arqueros argentinos de la actualidad O por lo menos el más completo Ha tenido actuaciones soberbias en los últimos tiempos Sobrio Rápido ante cualquier acción Seguro bajo los tres palos Y a la hora de salir a cortar Su presencia es clave Estoy de acuerdo con vos, Diego Es así nomás Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Gran quite Trabando con convicción Ahí va Abre el juego hacia la derecha Demasiado tranquilo el partido por ahora Medina Linda chance de gol, puede ser Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Era muy difícil salir airoso de esa situación Con una chance clara de rematar Había demasiadas piernas Ahí saque lateral La saca fuerte allá arriba Se reanuda el juego desde el lateral Un espectáculo muy pobre hasta el momento Escaso de emociones Tigres Tigres Estaba buscando por donde entrar Por donde lastimar al rival Y parece que lo encontró ¿No Diego? Sí Y si sabe explotar ese resquicio que encontró por los costados Aprovechando la llegada de los laterales Y con los wings ganándole la espalda a los defensores Puede llegar a hacer daño Aleja el peligro con ese despeje Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Quedó por delante del último hombre Es fuera de juego Lichnofsky Muy buen control Tira el centro Logran cortar el centro Ahora buscan atacar por el sector izquierdo ¿Qué potencia tiene este muchacho? Aguanta la remete y gana la posesión Estupendo como le eludió El centro que viene pasado Gana arriba Cabezazo Giotta jada por favor Magnífico el uno Qué gran espectáculo está dando este muchacho Lo que acaba de hacer es formidable La abre por el sector derecho Intenta un pase al vacío Trató de hacerla individual Pero lo cortaron justito Vegas Mesa Se hace esperar el gol Está todo demasiado parejo Cuidado Esta puede ser muy buena Abre muy bien la defensa con este pase Centro al corazón del área Y es saque desde la esquina Todas las miradas Puesta sobre el gran referente en el área Va a ser un lindo duelo Cabecea puede ser Ese cabezazo no preocupa al arquero Jesús Alberto Agulo Sale a toda velocidad Linda chance de gol Puede ser Metió el disparo La juega al área Rechaza al balón Para salir del agua Me parece que después de esta Nos vamos al descanso Impresionante disparo Qué susto Se pegó el arquero Pero se ha salvado Cuando el árbitro decide Finalizar la primera parte Señoras, señores Amigos del fútbol Nos vamos Nos vamos al descanso Tigres No pudo capitalizar Esa última situación Y nos vamos al descanso Sin goles Parece que se estaban guardando Lo mejor Para el final El equipo Aceleró durante los últimos minutos Y estuvo cerca de irse al descanso Ganando Se podría decir Que al rival Lo salvó la campana Como en el boxeo Los jugadores Nos vamos al descanso Final de la primera parte Con un 0 a 0 Cambio en Tigres Número 11 Comienza el segundo tiempo Número 22 Tigres Estuvo en un nivel muy alto Durante el primer tiempo Número 10 Tuvo la pelota Tuvo posibilidades Claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no pudo romper el empate Y si no lo consigue rápido La presión Va a empezar a jugar un papel importante Ahora Si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Jesús Alberto Angulo Excelente control de la pelota Va jugando Ahí está el cabezazo Buena intención Pero no fue bueno el cabezazo Me sorprende la pasividad De la defensa rival En esa acción Sobre todo En el momento del envío al área Es imperdonable Mesa Pelota afuera Lateral La juega profunda Romo Romo O las defensas son muy buenas O los ataques son muy Pero muy pobres Seguimos 0 a 0 Me gusta este avance por izquierda Están complicando el lateral Dentro al arco La defensa respira Aliviada Por poquito se salvaron Qué bien se anticipó Para ganar esa pelota Fue un pase muy pobre Es cierto Pero con qué velocidad pasó De defensa ataque Se planta firme Y le roba la pelota La filtra la carrera La cantidad de espectadores La cantidad de espectadores de este partido Fue de 71.590 Monterrey Aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación Cambio Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el cero Será interesante ver si el cambio Ayuda a desequilibrar el partido Mesa Envío profundo a la carrera Un desmarque excelente Para romper el cerco defensivo Le da de cabeza ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Solo hacía falta que la empuje Que la sople Se la puso como con la mano en la cabeza Fue un excelente impacto de cabeza Con la potencia y la dirección justas Convertido en el minuto 64 Y pensar que estaba en el banco ¿Qué me contás? Rogelio Funes Qué manera de entrar en el partido Inmejorable Sale el balón Y se viene el cambio no más Me parece que este cambio Tiene que ver con el gol Que le hicieron recién Logando el naca total Uno no puede evitar sentir Un poco de pena Por el jugador reemplazado Es como si toda la culpa Por el gol Recayera sobre él Pero no pueden seguir arriesgándose A que le salgan más goles Monterrey Logró abrir el marcador En este partido tan importante La alegría que debe tener Este muchacho Es una sensación Inolvidable Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir Hay que arriesgar un poco más Es el momento Ahora se va a poner más interesante Toca y toca el equipo ¡Qué bárbaro! Vio el desmarque ¡Atención! Jesús Alberto Angulo No puede moverse con libertad Está muy marcado Estaba teniendo Demasiadas libertades Por ese costado Desbordó Y tiró centro Cada vez que quiso Tenían que ponerle Un freno Vuelca el equipo Hacia la otra banda Mesa No puede hacerla llegar A sus delanteros Le faltó un poco de precisión Al pase Pero la idea era buena Mesa La recibe abierta Funemori ¡Qué buena pelota le pusieron! Le ponen el cuerpo Y pierde la pelota ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazón! Y de esta manera Marca la diferencia Ya de dos goles Con una chance como esa Difícilmente iba a perder Hizo que parezca fácil Definió con toda la tranquilidad del mundo Frente a un arquero Que poco podía ser Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Cambio en Tigres Cambio en Tigres Número 16 Se estira la diferencia Dos a cero es el marcador Tira un pase largo Número 17 Lo vio subiendo por afuera A ver si llega Gachardo Gachardo Balón largo por arriba El defensor se lanzó con todo hacia el ataque Romo Romo Tira un pelotazo largo Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Perfecto Aprovechan Bien el espacio por ahí Llega justo para rechazar No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo Bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque ¿Por qué? ¿Por qué no se apoyó en el compañero que tenía a la izquierda? Está bien Es fácil decirlo desde nuestra posición Pero tiene que jugar con la cabeza levantada Lógicamente no quieren correr riesgos innecesarios Allí va ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorma definición! ¡Viva el fútbol! Todos los condimentos, todos Para un partido No apto para Carriacos Seguía el arco Supercell Un error, lo liquidaban, ¿no? Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación para controlar y definir Todo está planteado Para que tengamos un gran final Están muy motivados Están llevando muy bien la presión Pero tienen que mantener la mente fría Para no desperdiciar El gran trabajo que vienen haciendo hasta esta fecha Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Traba, lucha y gana El balón Funes Mori Decide abrirla por la derecha Es de manos Dispara el arco El pitazo del árbitro final Impresionante Sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido Ha sido un partido emotivo hasta el final Parejo y muy cerrado La diferencia entre los dos equipos Fue solamente de un gol ¿Cuál es tu análisis? Ahora Con el partido terminado Es un golpe al orgullo Y eso es lo que más duele Al perder estos partidos No perdieron por falta de actitud Hicieron un gran esfuerzo Durante todo el partido Pero el rival fue superior Manejó mejor la pelota Y aprovechó las situaciones que tuvo